Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El astronauta ruso Olé Novitsky agradeció este domingo al presidente Luis Abinader por invitarlo a la República Dominicana cuando regrese del espacio. El mensaje surge luego de que el mandatario le comentó una publicación en Twitter a Novitsky donde describió el país como un paraíso en la tierra por sus fantásticas vistas y su naturaleza. Gracias Olé por tus amables palabras. Esto fue lo que dijo Abinader Novitsky quien llegó a la EEI a bordo de la Soyuz MS-18 afirmó que el país es la nación más visitada del Caribe y que es un paraíso recordado por los huéspedes que involuntariamente quieren formar parte de él. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.